Si eres de Centroamérica, el Caribe o de la zona tropical de América, habrás conocido anteriormente a esta flor, seguro que la has visto adornando muchas de nuestras casas, pero ¿sabes de las propiedades medicinales que tiene? Pues de eso se trata el video de hoy, así que quédate que no te lo debes perder. Muy buenas a todos mis amigos, mi nombre es Manuel y bienvenido nuevamente a mi jardín experimental urbano. Hoy el tema que nos abarca es esta hermosa flor, que seguro que la has visto por ahí adornando muchas casas en las zonas tropicales de América, porque es nativa de esta zona. Y se trata del flamboyán enano, Duarte ponciana, ponciana enano, clavellín, guacamaya y cientos de otros nombres por los que la conocen, porque tiene unas flores muy hermosas. Se considera el árbol nacional, la flor nacional, perdón, de Barbados, de la isla del Caribe. Pues esta planta tiene cientos de propiedades medicinales, aparte de que estos pots que contienen las semillas son comestibles, después de ser cocinados, por supuesto. Y la verdad que es una planta que es muy hermosa, pero que también posee cientos de propiedades medicinales que quizás no sabías. Y de eso se trata el video que te traigo hoy, porque quiero que conozcas las cientos de propiedades medicinales que tiene. Y que hasta yo desconocía, hasta que conocí muchos artículos que estuve investigando y que demostraban que la verdad que sí funciona esta planta como planta medicinal. Así que vamos allá. Pues antes de ir a lo medicinal, cabe recalcar que es una planta de verdad que es bien hermosa. Sus flores son muy atractivas y como planta ornamental, de verdad que yo aconsejo que todos la tengamos en casa. Porque puede venir de este color que es un rojo-rosa con amarillo, también naranja con amarillo y amarilla completamente. Y yo tengo de las tres, gracias a Dios, pero la verdad que es una planta muy, muy hermosa. Juzguen ustedes. Esta es la naranja con amarillo. Y si pueden ver, miren que pequeño tamaño, y ya empieza a florear. Y de las flores es que salen las principales propiedades medicinales de ella. En muchos lugares se conoce esta planta como clavellín o clavellino o clavellina. Y la verdad que su uso medicinal no es de ahora, es de hace muchos años, desde que los antiguos chamanes de la Amazonía la usaban para curar múltiples, múltiples enfermedades. Pues los té de la flor de clavellina ayudan a bajar la presión arterial. También para combatir las hemorragias nasales, la tos y especialmente la fiebre. El cocimiento de las semillas y las hojas puede servir como cicatrizante. Hasta el agua de esta es buena para los ojos. Funciona como un colibrio. Y ya se los mencioné anteriormente, estas vainas, siendo cocinadas como las habichuales, como cocinamos las habichuales en Cuba, también son comestibles. O sea que es una planta que tiene todo. Es bonita, es buena y es barata. Bueno, bonito y barato. Porque es comestible, medicinal y ornamental. Eso sí mis amigos, antes de consumir cualquier té de esta o cualquier otra planta medicinal, les aconsejo que consulten a su médico. ¿Ok? Y nada, hasta aquí les dejo el video, no quiero extenderme mucho. Solo les aconsejo que siembren clavellina. Acuérdense, tiene las 3B, buena, bonita y barata. Así que no tienes nada que perder. Les pido que se suscriban, que me dejen su like si les gustó el video y que activen la campanita para que no se pierdan los siguientes. Les agradezco desde mi jardín experimental urbano. Mi nombre es Manuel y es un placer. Nos vemos. Chao.